Welcome to the future Esta es un muro pujan, y si te lastimo ¿No? No, ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿Qué tal, players? ¿Cómo están? Espero que estén pasando súper bien Para los que no nos vamos a necesitar el play, y aquí estamos de nuevo con este juego de nuestra Budokai Tengachi 3 versión latino Nos han esperado impatientemente, ¿Por qué no peleas contra mis soldados? ¡Prepárense para morir! Antes de comenzar quiero decirles que este va a ser ya creo el... El último duelo random de... De bueno, de este año 2017... ¡17! Ah si... Casi recomiendo con 2018, ¿No? El 2018 es el que viene ya Bueno, ¿Será el último duelo random? No sé si el siguiente video será este de ya misiones 100... No, yo veré Pero bueno, la cosa es que de los duelo random, este va a ser el último Así que bueno Esta vez va a ser una batalla... Que verán... No sé, este... Para mí yo creo que va a ser algo entretenida, ¿No? Que ya van a ver ya Y claro, por el título también ya sabrán, ¿No? Les dará una idea ya, claro Bien, así que... Como siempre antes de comenzar, estamos dispuestos de batalla para que se vean que estos son de modo muy fuerte y... Un modo muy débil, claro Y a vitro a Shenron ¿Por qué no ganaremos la batalla si peleamos juntos? Voy a divertir Muy bien, Napa se va a divertir con nosotros en este último duelo random No sé cuándo subiré este video Falta que este lo suba, no sé, último día, ¿No? del año No sé Pero solo... Solo te voy a decir que este va a ser el último duelo random De este año Así que bueno El duelo que bueno, también como van a ver en el título Si no me cuenta, es el Team Super Saiyan 4 Golden Contra este... Algunos villanos dorados, ¿No? Bueno, algunos no, voy a poner Kratos Voy a ir buscando, ¿No? No sé si uno me faltó o no Pero bueno, ya, ya puse... Voy a poner a no a los... A los que encontré ya nomás Que creo que va a ser bien claro Así es, así que el duelo será... Si bien, comenzamos con... Broly Super Saiyan 4 Dorado Psycho Super Saiyan 4 Dorado Ahí está... Gohan Super Saiyan 4 Dorado Que... A ver, ¿Dónde está? Ahí hay Gohan Super Saiyan 2 Ve- El... De- 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 A ver, vamos a ver. ¡Qué bueno que viniste! Con mucha atención a lo que te voy a decir. Ya están en el traje 2. Ah, esperen. Voy a ver en mi lista que tengo que abundar las personas que voy a elegirme. Esto es lo más nuevo en tecnología que hay para estudiar. Pero también le voy a decir a... ¿A qué persona que no? Voy a elegirme. En este caso es el villano con el que voy a luchar. A ver... Listo, ahí está. Bueno, ya vieron. Ya, Kid Buu dorado. A ver, Golden Cell. Renta G2. Ahí está. Listo, ahora sí, players. Voy a mostrar de nuevo los puntos de batalla para que vean que no cambió nada. Ya, mueve muy fuerte. Voy a divertirme con ellos. Muy bien, apá. En este último duelo random, ¿no? Como ya dije antes, claro. A ver, este... A ver si... Braille Super 5 4 Dorado. O Golden. Que bueno, ya viene siendo la misma cosa, pero no. Psycho Super 5 4 Dorado. Gohan Super 5 4 Dorado. Eh, Vegeta Super 5 4 Dorado. Acá. Y... Goku Super 5 4 Dorado. Listo. Contra... Baby Mono. Así vamos a luchar contra un gigante, aunque no es lo mío. De hecho... Algunos que juegan en G3, este... No son... No les gusta a veces luchar con gigantes, ¿no? Algunos sí, depende. Pero bueno, como este es Dorado, ¿no? Por eso lo voy a elegir. A ver, contra Golden Cooler. Depende de... ¿Dónde estaba? Bueno, no está regresando. No puso mi memoria. Y acá está. Kid Bu Golden. A ver, este... Golden Cell. Y... Golden Freezer. Así es. Este que no tenía que faltar. Listo. Luego voy a hacer este... Otro duelo, ¿no? Voy a usar a Vito, Super 5 4 Dorado. Y contra otro que... Que falta... Que falta también. Bueno, a ver... Música... A ver... Este de acá. Será... Este de acá. Tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. No hay venganza a salir. No hay venganza de la... La vamos a ver, baby. No hay... El turno Toma Vamos Brogy Bien No 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 pero porque no evite eso En serio No Ok Mira casi igual No 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 En serio No 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 ¡No! ¡No! ¡Qué buena, buena batalla, Broly! Muy bien, acá está el pro... del equipo. ¡Ay, yo que te veía mi ritmo! ¡Que te veía mi ritmo de Diego! Me oficina yo. Ha ha ha... ¡Embesquente! La mujer no le va a escondir, le mandaré Tres mil vasos, por eso se da el buen invento Toma, o no le dio, no le dio tan, todo Serio, algo nomas le dio Venga a volar Venga a volar Ah, no Venga a volar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Boo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, jamás te lo terminaré, jamás te lo terminaré Bueno, eso no lo quería lanzar de una vez, pero bueno ya, démoni no Invisible escobrisa, eh No mojan, esta oportunidad de acabar con Kill Buu Acaba con Kill Buu de una vez El enemigo con Invisible Muy bien Gohan Me encaminamos, no, eso es pero como presunto Yo me encargo En serio, jaja Bueno, bueno, ¿por qué? ¡No! ¡Qué verdad! ¡Vamos! 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 Desturbra, gente No van a golpearnos, que es él. No, no puedo decir que no me va a ir. No, no puedo decir que no me va a ir. Espérate, ahora sí. ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡Imagre! ¡Traga con él! No Nunca se van capaz de enfrentar a un guerrero tan torpeoso como yo A mueren Vamos ¡Pelea contigo! ¿Qué pasino? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No puede esquivarlo? ¿Es bloquearlo? ¿Me había cambiado? ¡Yo me voy a ir! ¡No! ¡Me cometí esto! ¡No! 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 Ah, yo también me muero en recargar Bien, ya me muero en las poses Qué fuerte es ganarle a Freezer Háganlo sufrir muchachos Pude en el capo ¡Gracias! Lo bueno es que yo iba a morir. Ah, vete cobarde. ¡Muy campeonato, compadre! ¡Muy campeonato! ¡Ya tomo! A ver, pega rápido. ¡Prepárate que eres inferior! ¡No! ¡No digas! ¡Punto con este planeta! ¡No! Eso tampoco puedo bloquear Ah bueno ya Saiko lo derrote ya de una vez Vamos, ¿por qué no te lo pones? ¡Pero no es necesario dar un ataque ya! Con puro golpe ya de Saiko ya muerto ¡Toma! ¡Quieres comenzar! ¡No te escapas! ¡Ah! ¡No importa qué hagas eso! ¡Prepárate! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya rinde! ¡Enfádate! Te dije que te enfadaras ¡Prepárate! ¡Listo! Voy a elegirme ahora a este hábito ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde estaba? ¡A ver! ¡Déjenme acordar! ¡No voy a regresar! ¡Vamos con mi propia! ¡Vamos a mi memoria! A ver este, ah ya, el gran se llama Listo, a ver este luego Contra este que me falta, que es de Kinghold Kinghold dorado y contra Golden Golden Fridger A ver este, ahi esta Esperen un rato Ya Si es que hay tiempo, me elijo este agobeta, tambien su por ciento en 4 grados Si no, ya no se le debo un duelo a el Vamos Bueno, es que ese agobeta, yo lo iba a elegir, yo lo iba a elegir ya junto con Vito pero Creo que ese agobeta esta en el traje 3 de ese personaje Es que no lo puedo elegir, lo puedo elegir a los dos Vamos Y vamos No puede ser tu alarme con mi tiempo No, no llevo que te ir Pero bueno, así lo voy a lanzar No No te escape Pelea bien Pelea bien Acércate Listo, muerto Ahora contra su hijo No puede ser tu alarme con mi tiempo No puede ser tu alarme con mi tiempo No puede ser tu alarme con mi tiempo ¡Vamos! ¿En serio? No llego a dar No puede ser tu alarme con mi tiempo No puede ser tu alarme con mi tiempo No puede ser tu alarme con mi tiempo ¡Vamos a ver este Golden Cooler pues Ah no, Golden Cooler lo voy a poner al último Vanse contra dos A ver este ¿Dónde está? Golden Kid Buu y Golden Cooler Ah Listo Vamos Vamos Yo no soy ni Goku ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo No puedo, noobs No puede ser Nona No puede ser Nona No puede ser Nona ¡No! 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 Lo problema es que el ataque demora Es como Vito, ¿no? Que ya te van a caer ¡Vamos! 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 No estamos usando tantos ataques porque ya Todas las niñas no saben, ¿no? Es que no conviene que estamos usando muchos ataques Es imposible que tú quieras ¡Vamos! 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 Bien. Tengo que ir a pasar a hacer un poco mas fuerte. Bueno, quieres comenzar. No. 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 Terminamos el problema. Ya, con ataque mismo te gané mole. No. 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 Espero que también usen line disfrutado, ¿no? Y también algo loca. Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza. Así que claro, ¿no? También... A mí también me pareció interesante en esta batalla. Por eso que decidí hacerlo. Y claro, ¿no? Como... Bellito, ¿no? Bueno, solo se le pueden elegir cinco personajes, ¿no? Porque si querían ser ella elegiría a Bellito, ¿no? Pero no, tuve que elegirlo aparte. Y luego también a Gogeta. Porque como estaba en otro traje... Así por eso, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Y eso que íbamos a perder... Íbamos a perder contra Golden Cooler. Por eso ya vivimos con todo, ya usamos ataque especial nomás ya. Pero bueno, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado este último duelo random de este año. Este... No sé este video cuándo lo subiré. Creo que lo subiré este ya... Último día ya de diciembre, creo. Porque este... No va a ser este... El último día del año, ¿no? Que 31 de diciembre, ¿no? Porque es... Ese día tengo preparado subir un video. Que todavía no les puedo decir, pero ya lo van a ver ya, este día. O si no, el siguiente día, ¿no? O la primera semana de enero, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es que tengo problemas, ¿no? Es por eso. Es que nada, espero que les haya gustado. Ese campanita, déjame suelos si les haya gustado. Síganme en mis redes sociales que estoy acá abajo, en la descripción de mí, que son Facebook y Twitter. Y sobre todo, más en Facebook, para que vean unos renders que hago de Dragon Ball. Será muy bueno, ¿eh? Aunque no, tampoco no soy tan bro. Suscribanse y suscríbanse por si no más mods random. Compártelo para que más gente lo vea. Y nos vemos en el próximo video. Bye, cuídense. Chau. 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 Gracias por ver el video.